Bienvenidos a este nuevo momento con Dios, el día de hoy vamos a estudiar el versículo 17 de 1 Pedro 3, dice así Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal Ah, es tan difícil, es tan difícil, pero la palabra nos dice que vamos a padecer Jesucristo dijo en el mundo tendréis aflicciones más confiadas, yo he vencido al mundo En ningún momento nosotros encontramos que digan desde el momento que se acercan a mí nunca más van a volver a tener problemas ni aflicciones Vamos a seguirlas teniendo, pero hay una gran diferencia, ya no vamos solos Dios está con nosotros, Él nos está formando como sus hijos, Él nos está tallando, purificando El oro para ser purificado hay que llevarlo a grandes temperaturas y así nos lleva el Señor a nosotros A grandes temperaturas para hacernos puros, nos limpia, nos quita todo lo que no le gusta de nosotros Ahí hay aflicciones, pero Dios está con nosotros, así que podemos venir ante Él, clamarle a Él, aferrarnos a Él Tomarnos como viendo al invisible, sabiendo que de Él vamos a recibir el oportuno socorro Por eso dice que es mejor que padezcamos haciendo el bien, si es que así Dios lo quiere, que haciendo el mal Porque si padecemos haciendo el bien, estamos padeciendo injustamente Y la justicia de Dios se va a revelar para bien, y Él nos va a rescatar Él va a dar la cara por nosotros porque es nuestro Padre Y como Padre Él da la cara por sus hijos, pero si nosotros padecemos haciendo mal, pues nos lo ganamos Así que si de todos modos vamos a padecer, que sea haciendo bien Esto es algo importante, esto es algo que debemos entender, es una lección que debemos tomar para nuestra vida Tendremos aflicciones, pero que sea haciendo bien Porque entonces podemos clamar a Dios, y Él nos va a escuchar Entonces sabemos que Dios está con nosotros, que no nos deja solos Así que no importa las circunstancias que nos toquen pasar Si Dios va con nosotros, no hay ningún problema Alcemos nuestra frente, nuestra cabeza Para la honra y la gloria de Dios Y confiemos en Él, esperemos en Él que Él hará Para Dios no hay nada imposible Y nos tiene reservado un lugar allá en el cielo Él fue a prepararnos un lugar especial para que moremos con Él Nuestra morada eterna es allá, no es aquí Aquí somos pasajeros, aquí somos extranjeros Aquí somos advenerizos, peregrinos Nuestra ciudadanía está allá Para allá nos dirigimos Así que si vamos a padecer, que sea por hacer el bien No digamos, pero si tan bueno que es, ¿y por qué le pasa eso? Mejor digamos, Señor, dame fuerza para soportar Quiero honrarte en todo Dame fuerza, gloríficate en mi vida Que esa sea nuestra oración Así que vamos y platiquemos con el Señor Démosle gracias por las situaciones por las que pasamos Porque la palabra dice, da gracias en todo Porque es la voluntad de Dios Y puede ser algo muy difícil, muy complicado Pero démosle gracias Pidámosle fuerza Pidámosle su ayuda Dígámosle que se glorifique en nuestra vida Somos sus instrumentos Que Él nos use como Él quiera Y que siempre seamos hallados Haciendo el bien Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo Y tengamos un lindo momento con Dios Que el Señor los bendiga ¡Gracias!